Hola a todos, gente de YouTube. En este video, primero antes que nada, que están oyendo mi voz, ahí la están oyendo, básicamente está mi voz, no hay mucho misterio, así que nada, eso podemos empezar con el video básicamente. Es una cosa cortita lo que les voy a mostrar, algo, algo, una curiosidad, algo interesante, básicamente es un programa del Windows que igual al CMD, les dejaré también en la descripción el video del CMD para que lo vean, nada más. Sí, les interesa solamente. Así que esta curiosidad se trata sobre un grabador, sí, un grabador, pero no un grabador de video, ni un screenshot, nada de eso. Sino que se trata de un grabador que graba tus acciones. O sea, no es que grabe como acá el escritorio, sino que graba tus acciones. Ahora lo van a ver. Pongan acá, en el icono de Windows, y pongan en el buscador PSR, ahí lo ven, PSR, bueno, entonces enter, y van a ver. Acá lo tienen, grabación de acciones de usuario, yo les dije, acciones. Y bueno, nada de eso, nada, grabación de acciones de usuario, y que para ver las acciones, no sé, es una curiosidad, o sea, para ver las acciones, se necesita una conexión a internet. Yo ya estoy con mi conexión a internet, así que nada de eso, no sé, por ejemplo, vamos a iniciar. Hay ventanas en el escritorio, bueno, no importa esto. Bien, perfecto. Acá como ven, todas las acciones las pone, ¿no? Ven, yo, elijo, unicent, utorrent, google chrome, y eso, o sea, hago las acciones. No, no hay mucho, no hay mucho misterio que digamos, por ejemplo, no sé, pongamos en virtual chrome, no sé, cualquier aplicación. Y así, y hasta, o lo pueden pausar, o pueden detener la grabación, o agregar un comentario, yo voy a detener la grabación, perfecto, guardando salida de grabaciones de usuario, no sé. Un archivo zip, que luego se va a convertir en internet, o ponerle computer grabación, no sé, qué sé yo. Y guardar, acá se va a guardar en el escritorio, un archivo zip, yo lo tengo con ultra, no sé por qué, también tengo el 7zip, y bueno. No, no, problema no sé cuánto, este es este. Listo. Y ahora lo abrimos. Es una curiosidad, porque ya veo, eh, que me digan ahí, ¿no? Pero sí, es una, una estupidez. Ahí, chao. Como ven. Bueno, acá, no sé, guardan, captura de pantalla para la acción del usuario, porque básicamente es, solamente arrastrado así, lo que yo hice, porque inicio, arrastra el mouse de usuario, fin de arrastra el mouse de usuario, hora, fecha, todo, que está acá, todo. Fin de arrastra el mouse de usuario, ahí no sé por qué, si hay, si está, el screenshot. Click del usuario con el botón primario, ta, 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 ta. Click del usuario en videogames, elemento de lista. Como ven, solamente para ver las acciones, no sé, si quieren hacer una lista, o algo por el estilo, con screenshots, y cosas que tienen que hacer. Click del usuario con el botón primario en uTorrent, elemento de la lista. Click del botón primario con el botón en origin, no sé, en papel de reciclaje, en origin, de nuevo, en uTorrent. Bueno, todo, todo igual, no sé, click en reloj, panel, ahí también aparece cuadros, está muy bueno eso. Click del usuario en el primario en área de XD, elemento de la lista. Click del usuario con el botón primario en aplicaciones, elemento de la lista. Click del usuario, bueno, todo, todo, se va grabando, básicamente, en Virtual Clone Drive. Como ven, aparece ahí, aparece ahí, del usuario en botón primario en idioma, ficha de página en Virtual Clone Drive. Y bueno, todo, todo se graba, básicamente, o sea, no hay mucho misterio, todo se graba. Detalles adicionales, todo con el proveedor de internet, y eso no hay mucho misterio, esto era solamente lo que les quería mostrar, básicamente. Eh, para qué les sirve esto, qué les sirve, iba a decir, eh, bueno, básicamente pueden darle click, guardar imagen como. Pongamos, guardar imagen como, escritorio, png, por cierto, no sé, punto png, guardar, y se va a guardar. Acá tenemos, no sé, punto png. Como ven, lo que podemos hacer con esto es, para, por ejemplo, una página de internet, no sé, cualquier página, si quieren ayudar en algo, no sé, en esa página, poner, como yo hago, ayudar, y ta, 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 ta. Con lo que tiene que ver con lo de las computadoras, eh, o con un programa, o algo, ayudar a instalar algo, pueden usar este método, si no tienen un, un grabador, o, o un editor, pueden hacer este método, que sirve mucho. Eh, y poner las fotos ahí, explicando, qué hay que hacer. Eh, hay algunas personas que lo hacen, yo he visto páginas de internet que tienen, que tienen este tipo de fotos, con, con, bueno, con, con los marcos, y tal. Y que, y que queda muy bien, la verdad, queda, queda muy bien. Y, bueno, básicamente, eso era lo único que quería mostrar, esto, bueno, después lo, lo eliminan, lo cambian de nombre, qué sé yo, yo lo voy a eliminar. Y nada, eso, eh, si te gustó el video, bueno, dame un like, y si no te gustó el video, no, no me des un like, pero tampoco me des, dis like. Si quieres ver videos como, como este, peores o mejores, tan solo, suscríbete, o, dirá más videos míos, pero te agradecería mucho que te suscribas. Si no entendiste nada, o quieres que haga otro tutorial, eh, coméntalo. Y, nada, eso, eh, espero que les haya gustado, nos vemos, y suerte, chao. ¡Suscríbete al canal!